Y este es un homenaje al sonero mayor, Vaya Maelo. Yo conocí al sonero mayor, yo conocí a Maelo, fuimos buenos compañeros y con contigo cantamos. En aquella ocasión, fui yo el cantante, que llegué a Puerto Rico, directo de Panamá. Y con corotijo y su combo, yo ocupé su lugar, y con esta experiencia, siempre he podido triunfar. Yo conocí al sonero mayor, yo conocí a Maelo, fuimos buenos compañeros y con contigo cantamos. Cuando Maelo cantaba, su rica plena y la bomba, el famoso bombón de lena y maquinolamera. Su porra lector con boleros, el guaguán puincha chacha, su salsa es un nazareno, todo el mundo disfrutó. Esta canción la delito a ti, te asumita a Maelo. Me uno a Puerto Rico en su duelo, por eso le canto a Maelo. Esta canción la delito a ti, te asumita a Maelo. Maelo, 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 sigue cantando en el cielo. Esta canción la delito a ti, te asumita a Maelo. Recuerdo en la calle calma, conocí lo más grande en su alma. Esta canción la delito a ti, te asumita a Maelo. Doña Margarita Rivera, medio azúquita, cuídate de grito. Esta canción la delito a ti, te asumita a Maelo. Quiero recuerdo el bombón de lena y maquinolamera. ¡Sacude, zapato viejo! ¡Vuela! ¡Ana, vuelve, vuelve! Esta canción la delito a ti, te asumita a Maelo. Se vera, se vera, se vera, tenía la cara como una pantera. Esta canción la delito a ti, te asumita a Maelo. Quítate de la vida, perico, mira, pero mira, que allá viene. Esta canción la delito a ti, te asumita a Maelo. Tu hijo malito quedó cantando, y tú desde el cielo lo estás ayudando. Esta canción la delito a ti, te asumita a Maelo. Panamá se une a Puerto Rico, por eso le canto al sonero. ¡Sacude! 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 ¡Sacude!